Pues, viene siendo esta troca, mucha gente van a decir, pero no la voy a enseñar de atrás. Pa' que se moche con la comisión, el que le compre carro, la comisión pa' mí también. Del Rocha Moya, del señor, del candidato a la gubernatura de aquí de Sinaloa. Y les digo y le aclaro, me han llegado a ofrecer, una vez me llegaron a ofrecer hasta un millón y medio de pesos. Que se metan en la vida de los otros, pónganse a chambear, a hacer sus cosas y dejen de meterse bien en esta vida. Voy a decir una cosa, eso que no hablan, no hablan para labrar, vayan a trabajar. Aquí me ha hecho una policía que en la Cheyenne y ahorita me ha hecho otra policía que en el X3N. A ver, ¿qué? ¿No sería mal detener de amigo al gobernador del estado de donde vivimos? ¿Cuál será la mía? ¿Cuál será mi carro? Bueno, pues el video del día de hoy, plebada, se va a tratar que nos va a tocar estrenar un nuevo carro, una nueva camioneta, como quieran llamarle. Después de todos estos meses que hemos andado pues haciendo buenas causas, regalando uno que otro detalle, regalamos el camaro. Y todo eso pienso que hoy me toca pues un regalo para mí. Y no estoy solo, vienen acompañando aquí la chavalada, el padrinito, el pilotito, la gorda, Jaimico, la panchis y Vito Lías. Y no solo se va a tratar de eso este video, también les quiero hablar de algo que les dije ayer ahí en Instagram, en unas historias detalladamente para aclararles bien y no piensen mal. Así que a continuación les voy a mostrar mi nuevo carro. Pues viene siendo esta troca, mucha gente van a decir, pero no la voy a enseñar de atrás, muchos van a decir que es de mujer, me vale verga, porque pues a mí me gusta. Entonces si a mí me gusta, la gente que critique, pues me vale verga y la gente que opine bien, pues que a todo dar. Así que, ¿no te equivocaste, Jaimico? Era esa. ¿Esta perrona es, Jaimico? A ver, ¿cómo me miraría aquí arriba, Jaimico? Porque la neta nunca me he subido a una. Se mira, se mira bien pasadísimo esa de aquí. No sé si recuerdan, en un video, aquí lo voy a buscar, que le dije al gordo, no sé quién me acompañó, andamos en el patio allá arriba y dije que algún día me iba a comprar una de estas. Se llegó el momento. ¿Tú también vas? Sí. Se llegó el momento y pues, ¿a ti te dije? ¿a quién le dije? Pero eso fue hace meses, aquí voy a pasar en este video cuando dije eso y la fecha. No hombre gente, aquí viene uno y se queda bien piñado, ven nomás, esto también está bien monito. Próximamente, si Dios quiere, vamos a tener que venir por un pinche Mercedes-Benz nuevo, ¿ok? Sí, a huevo, huevo. Así que aquí se las dejo, para que la vean bien. Yo soy Marquitos, el de Barrancos, aquí ando al tiro y no me rasgo a dar a pasear, me voy para la rota con mi plebara. Pues aquí ya la vieron, como les digo, a mí lo particular me gusta mucho. Les platicaba a los plebes que no los voy a subir porque son muy cochinos. Me los ensucian todos. Sí, el gordo, el gordo ya está subiendo. Me lo chocan. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más pasa en mis carros con ustedes? Se rayan. No, no, de rayarlos no hay pedo. No me los cuidan, pues. No se los cuidamos. ¿Tú de qué te has dado cuenta, Panchito? ¿De qué te has dado cuenta tú cuando ves que los plebes traen mis carros? Los cochina mucho. Se suben al bravazo. Sí, todos sin bravazo, cochino. Nunca me lavan un carro ya. Yo he visto que tú sí se los dabas a Vitolinas y está bien que te guste chambear. Y yo también iba a empezar a lavárselos porque la neta es estar pagando lavado como que no va. Pues los pagas de tu bolsa. El mané, ahora le tocó pagar el challenge. ¿Te acuerdas cuando me lavas los carros? Sí. Empezaste lavando los carros. Sí, así es. Pero está bien, o sea, va subiendo de nivel. Así es. Ahorita ya no los dabas. No, ya no. Y ya no quieres. Sí. Jaimico y su compañero cuando le digo que me laven un carro pagan de su bolsa. Ya se los he dicho. Para que me lo laven. Para que se lo lavemos. Están bien cabrones estos vatos. Me quité el cubrebocas hace ratito porque hacía lo mejor. Ando buscando a Paola. Ah, acá está. Para que me entregue las llaves. Aquí te entrego. Muchísimas felicidades. Gracias. ¿Después de cuántos meses, Olga? Después de varios meses en espera. Un logro más en tu trayectoria. Aquí están las llaves. Y un vinito. ¿Qué viene siendo? ¿Vino Tim? ¿Qué viene siendo? Un vino tinto. ¿Vino tinto? Lo voy a poner el ar. Una reserva especial y tus dos llaves especiales con el nuevo diseño. Ay, no más. ¿Cómo, cómo? ¿Del 2021 para adelante es diferente? Sí, así es. Cambió. ¿Algo bien? ¿Se mira bien? No, pues gracias. Como dije hace rato, después de cinco o seis meses buscando una camioneta, no había, todas están vendidas, pues salió una por ahí disponible y pues la agarramos. La camioneta se la compré a mi amiga Paola, muy buena vendedora, el Jeep también, y los carros que hemos comprado aquí con ella. Ahí para que le echen la vuelta, oiga. Muchas gracias, muchas felicidades. Para que se moche con la comisión, el que le compre carro, la comisión para mí también. Todo es legal. Gracias, cread. Muchas felicidades. Gracias. Hasta tu camioneta para que tenga. Pues aquí el chavalo que trabaja aquí en la agencia me va a explicar algunas cosas de la camioneta. Por ahí está la música puesta y no veo cómo bajarle. Y aquí se le baja. ¿Seis cilindros en línea con un turbo? Sí, cilindros en línea con un turbo, así es. Vamos a prender entonces. A ver. ¿Ey, Mercedes? Voy, va a cambiar los colores con la voz. Iluminación ambiente rojo. ¿Se ha puesto rojo? Eh, se puso rojo. Mucha tecnología para mí en esta camioneta, pero pues, si se puede y tenemos ganas de tener uno, pues hay que tenerlo. ¿Verdad? Todo. Aquí mi compañero me dice que esa camioneta con la pura voz, al hablarle, puedes controlar todo lo que viene siendo aire acondicionado, sonido. Estos colores también los puedes cambiar. Hablándole a la camioneta para que no descuides el volante. O sea, que no andes moviéndole acá y manejando. Así es. No se mueve. Otra cosa que me dice la camioneta, que trae como que una pantalla aquí que se refleja en el cristal, en el parabrisas frontal y puedo ir viendo el tablero, pero en el vidrio, igual de voltear abajo. Sí. Bueno, pues aquí también me decía mi compañero que si tiene una suspensión de aire que se sube y se baja, me dice que si la suspensión la pones alta, cuando está alta, pasando de 60 kilómetros por hora, la camioneta vuelve a su estructura normal, o sea, se baja. Así es. Ok, entonces esa suspensión solamente es como para terrenos feos, pero no hay rezo. ¿Cómo la ves, pilotito, con la camioneta? ¿Qué opinas tú? ¿Sí te gustó o no te gustó? ¿Vas a querer andar conmigo en ella o no? ¿Cómo no? Pues tú me prestas la... ¿Tú me prestas la cádila que yo te presto esta? Sí, claro. Cuando quieras. A la orden. A lo mejor uno se arrancó en la orden. No, pues capaz si me ganas luego. ¿A arrancó en la orden? A lo mejor vamos a ir a subir, vamos a ir a subir unas camaradas y tú así conmigo. ¿Simón o no? Bueno, pues aquí ya nos explicó el muchacho, con lo que ya escucharon ahorita, no sé qué otra cosa nos quiera... Se calienta. Ah, ok. Me comenta aquí el muchacho que el portavote es que está aquí, trae para ponerlo frío, se pone azul frío, se pone rojo caliente. Ahí está chingón eso. ¿Está chilo? Para sacarle provecho también a ese sistema. Para poner una cervezona y que se déle. Y si traes un café, pues le pones caliente y se mantiene caliente. No, está muy chingona la troca. Algo bien. Me dice que teniendo internet con una aplicación del teléfono, la puedo prender y apagar también. Así es. Órale, no, te chingón. Y es sin costo. Y sin costo, eso me gustó. Bueno, pues a continuación les voy a hablar de lo que les dije. Quiero hablarles detalladamente de otro tema, no de la camioneta, pero aquí se las sigo mostrando. Bueno, pues aquí ya salimos de la agencia y se vino mi compa Vitor Líaz conmigo. A ver si no nos empollamos a la verga en el aparato este. Oiga, no, pues me acuerdo cuando andamos chambeando machina en la carretera y puro Mercedes. Vámonos, creo que yo lo trajo con esto, pero hasta ya está un día. Bueno, ahorita compa Vitor Líaz me dirijo hacia mi casa, que es su casa. Le quiero platicar a la gente detalladamente de un tema que ayer, antier, le pasó. Pues... Se está escuchando por ahí. Así que aquí se los platico. A la gente quiere sacarle las dudas, compadre. Chabalá, pues aquí me encuentro hoy en la casa. Tenemos un desmadre, porque pues nada más tenemos sala. Estaba arreglando la escalera y pues no he terminado, no he puesto lugar a andar. Hay un desmadre aquí, Panchito. De mal. Entonces, lo que les quería hablar es algo que ha estado pasando después de que se empezaron a dar cuenta que empecé a compartir yo algo sobre un candidato a la gobernatura de Sinaloa. Primero les voy a aclarar algo. Y no estoy solo, aquí están mis compañeros que estuvieron viendo Lita conmigo. Yo estoy apoyando a ese señor porque yo quiero. A mí nadie me dio nada para empezar. Les voy a platicar algo. Meses atrás sí me llegaron a buscar otros partidos políticos, otros políticos. No ese señor, sinceramente. Me llegaron a ofrecer, qué sé cuánto quería, porque los apoyara. Y no quise. Con este señor yo no le pedí nada por apoyarlo, porque a mí me nació. Hubo una persona que me habló de él y me gustó lo que me dijo. Viendo sus redes sociales, lo que suben de él. Porque no creo que el señor le mueva, pero lo que suben de él también me agradó. Porque el señor plebes no está prometiendo nada. Porque dice el señor que él no puede prometer nada sin antes ganar. Y él ya ganando me dijo. Pues va a ver con qué presupuesto va a contar para ayudar a la gente. Lo que sí me platicó, bueno, eso no lo voy a decir. Pero ya platicé yo con el señor. Ya lo conocí, me interesó conocerlo y lo conocí. Solamente les quiero aclarar algo. Y enfrente de mis compañeros que están aquí, no estamos todos. Pero yo siempre les he dicho a ellos que hay que mantener exclusividad. Que hay que hacer lo que nos nazca. Por ejemplo, a mi compa, porque la gente se da cuenta, compa. Usted le gusta mucho la joyería. Y usted le da publicidad a una joyería que tiene. Pero a usted le nace, a usted le gusta. A mí me gusta la joyería. Ok, usted la hace porque a usted le nace. Exacto. Yo le he dado publicidad. Le llegaron unos videojuegos y unos teléfonos. Porque me gustan los teléfonos y porque me gustan los videojuegos. Entonces, Jaimico le ha dado publicidad a unas tiendas de ropa. Porque le gusta la ropa. Y porque ha habido un intercambio de trabajo con cosas que le ha dado a él. Pues que sale ganando. El gordo igual. El pirotito creo que también. No está mal. No está mal. Y si ellos han querido cobrar, cada quien hace su trabajo. Entonces, yo siempre le digo, hay que hacer lo que nos nazca. O qué opina usted, compa. Pero, ¿qué opina usted sobre lo que han estado diciendo y comentando? Que a mí, o a lo mejor a todos nosotros. Que nos están pagando, pues. Que nos están pagando. El rollo de los juguetes. Ajá. Está el rollo así, gente. Si uno regala 100 mil pesos. Y los regalé aquí, aquí, a él y a él. Y él llegó después y ya terminé yo. Con el simple hecho de no regalarle a él. Aunque termine aquí. Ya la gente habla más mal de uno por no regalarle a él. Pero no habla lo bien de regalarle a ellos cuatro. Así es. Entonces, también, ah, que los morros, los partidos políticos. Porque mi compa y nosotros, la neta, le hemos dado apoyo al señor este que está ahorita. Como dice él. Porque nos nace, no porque nos da nada. Ya la gente, ah, estos cabrones le están pagando y la chingada. Porque mucha gente, la neta, nos manda productos, compa. Con un afán de, ah, le voy a mandar esta playera, amor. Ya te mandan un producto o algo y, a verga, qué chingón va, ¿dónde lo mandaron? Compa, es para que nos haga el paro de compartirnos y mencionarnos. No lo mandan de corazón. No lo mandan de corazón, pues. Se acuerda, disculpe que lo interrumpa, se acuerda una vez una muchacha. Estaba en el sushi. En el sushi afuera. Llegó una muchacha con unas pulseras. Y dijo que nos quería regalar unas. Y ya me las dio. Ah, pues muchas gracias, le dije. Ahora, compa. Me dijo, pero, dijo. Yo ocupo que, si puedes, subí en una historia. Y le dije, no, pues es que no me dedico a darle publicidad. ¿Qué creen que pasó? Dí, diga usted, compa. ¿Qué creen que pasó? Ah, disculpen, dijo que agarró las pulseras y, vámonos. Y se fue. Y se fue. Entonces, no nos había regalado las pulseras. Ella lo único que quería era la historia. Mucha gente nos ha dado cosas de corazón y mucha gente no. Solo quiere que le demos publicidad. Pero bueno, quería tocar el tema ese. El gordo también trae. Todo comenzó porque fui y regalé juguetes. Juguetes que yo compré con mi dinero. Juguetes que yo he hecho gracias a ustedes, con las vistas que tengo en YouTube y con las gorras que vendo. De ahí salió ese dinero. Y quieres que les voy a decir algo. Sale pa' eso. Y pa' más. Y pa' más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Como fui y digo los juguetes, oiga, la H&N del padrinito atrás, traía la calca del Rocha Moya, del señor, del candidato a la gubernatura de aquí de Sinaloa. Dijeron que ellos me habían dado para comprar esos juguetes porque traía la calca. Están bien, pero bien mal. Traigo la calca ahí y las traemos porque ya las pusimos. ¿Quiere decir que tenía que ir a entregar juguetes y quitar la calca? Para nada. Si tenemos el medio de compartirle a los demás ciudadanos, Panchito, y a la demás gente, que estamos apoyando al señor y nos invitamos a que lo apoyen. Y si quieren, qué chingón. Pero a nadie le estamos obligando, cuando sean las votaciones de voto, a poner el no. Es más, yo puse esa calca. Ahí está. Él trae una gorra del señor. Porque a mí me nace. Porque nos nace. Se da un aserio. Yo le he platicado a los plebes y les dije, me gusta el rollo que trae el señor. No está prometiendo nada. Yo platicé con él. Y le dije, me gustó eso que miré. He prometido, dice, dos, tres cosas porque yo sé que eso sí lo voy a poder cumplir si gana, dijo el señor. Pero no me he ido de paso. No quiero echar mentiras. Porque dijo el señor que pues todavía no sabe si va a ganar. Y si gana, no sabe con qué presupuesto va a contar. Entonces le dije, eso está perro. No echarle mentiras a la gente. Hablarle con la neta. Y es lo que quería platicar. Y le digo y le aclaro. Me han llegado a ofrecer, una vez me llegaron a ofrecer hasta un millón y medio de pesos para que hiciera buenas causas. Y le dije que sí lo aceptaba. Pero que yo a la gente le iba a decir que ese dinero no era mío. Que ese dinero, ¿de qué persona venía? Entonces esa persona me dijo que no. Que yo no podía decir que de dónde venía. Ah, pues no puedo. Y le dije, me han llegado a ofrecer otras cosas. Me llegaron a ofrecer otras cosas. Y le dije lo mismo. Y me dijo, no, pues no. Y me dice, no, pues di que vienen de ti. No. Yo hasta el momento y le digo la neta. Todo lo he hecho con la neta. Les hablo con la verdad. Todo ha salido de mí. De lo que me lo quiso con ustedes. Y para toda esa gente, ya para finalizar este video, ahorita les voy a compartir la opinión de cada uno de mis compañeros. Pero yo aquí finalizo. A mí nadie me ha regalado nada para yo regalarlo. Lo he ganado. Gracias a ustedes. Se los agradezco mucho. Y yo los miro en el próximo video. Los dejo con mis compañeros. Ellos les van a dar su punto de vista. Y nos vemos en el próximo video. Yo ya me voy. Y voy a dejar la silla como quiera, compa. ¿Quién la deja así en la tele? Mi compa Joaquín López Orell. Ahí no marcha ya. Ahí no marcha. Compángel, ahí pongo el pedacito del primer video que subió mi compa a su canal de YouTube. Donde, para que mire la gente, que aquí se hay, ¿cómo se dice, Gordo? Que si hay acciones, no palabras. Afirma que están cumpliendo lo que dijeron. Que lo que se generaba iba a ser por ustedes mismos. Y iba a salir un pedacito. Si llegáramos a agarrar, no sé, mil seguidores, dos mil, cinco mil, lo que sea. Y llegaba a haber visitas. Y se iba a generar, pues no sé, X cantidad de dinero. Ese dinero lo voy a, lo vamos a regalar a gente que lo necesite más que uno todavía. Así es, y otra cosa, loco. Así es. Bueno, regresé, me había ido. Lo escuché hasta afuera, diga. Así es. Mucha gente, diga, no ha visto ese video. Nomás opinan a los pendejos. Y abren el hocico porque es lo que tienen. A toda esa gente que habla. Sí o no, Panchito. No había querido hablar así. A toda la gente que opina, que yo grabo, regalando, que la verga, que para acá, que para allá. Vayan a ver mi primer video donde salimos yo y mi compa Vito Lías. Y dije, si monetizamos el canal, mil, dos mil, no sé cuánto dije. No teníamos idea de lo que puedes generar con los videos teniendo buenas vistas. Vamos a compartirlo. Y es lo que he venido haciendo. Así que, ya me arrepentí de haber hablado tan grosero hace rato, pero lo vamos a meter. No sean tan tontos. Antes de hablar, chequen todo, investiguen. Los invito a ver mi primer video. Ahí lo dije. Si yo monetizo, vamos a utilizar la mayor parte del dinero para ayudar a los demás. Lo interrumpí a la verga, compa. En pocas palabras, no conectan la cabeza con el uro, güey. Porque la cagan mucho, güey. A ver, gordosuro. La cagan bastante los hijos de la chingada. ¿Tú qué quieres decir, amigo? A ver, te noto un poco serio. Yo solo quiero decirle a todas esas personas que se meten en la vida de los otros, pónganse a chambear y a hacer sus cosas y dejen de meterse bien en esta vida. Hola, tontos, salgan por hablar. Hola, fuck you bitch, dijera Panchito. Hola, Panchito. A ver, tú, a ver, no, buen rollo. ¿Qué opinas tú de este rollo? Párate aquí para que le hables bien. Bueno, va a entender mejor que hable en inglés, güey. Es más, siéntate en la sillona esa que está ahí. Como jefe, güey. Voy a decir una cosa. Eso, que nada más, lo van a hablar, lo van a trabajar y fue la chingada. No, lo van a labrar, lo van a hablar nomás. Pues, el bien, ¿cómo no es? Dejadlo trabajar, lo van a psicólogos. A ver, tú, Jaime, ¿cómo? Pues, John, yo la verdad me da gusto que mi compa Marcos haga todo lo que esté haciendo por la gente, ayuda a la gente y muchas cosas más. Pero eso me da gusto, amigo. Esto. Pero la gente que dice que a mí me regalan y que yo cobro, Están jodidos esa gente que dice eso Están jodidas la gente de eso Esa gente que onda, esa gente que onda Es gente envidiosa gente A ver Filocito tu que puedes decir No porque estoy muy orgulloso de usted Pero lo que pasa aquí es que usted puede regalarle todo lo que quiera Pero uno nunca queda bien Exactamente, a ver compadito Ahora si para finalizar este video Por eso vamos a hacer lo que quieramos con el dinero Porque les voy a decir algo, hablen bien o hablen mal Es buena fama Pues yo opino que estoy muy orgulloso Está nervioso padrinito Aquí me ha hecho una policía que en la Cheyenne Y ahorita me ha hecho otra policía que en el X3 A ver Que puede decir sobre lo que No pues yo opino que estoy muy orgulloso de usted Marco de que cumple palabras Porque en el primer video, aunque pasa mucho tiempo Sigue cumpliendo la palabra que dice Va a ser dos años Va a ser dos años padrinito de eso Y pues Quería hablarles de eso No crean que dicen que a mi los partidos políticos Que ahorita me están ayudando Me están dando para ayudar La neta no, porque yo no acepto Ayudas de De nadie Yo si lo opino al viejo Si gana, pavimentame en la calle de la casa Porque me pasa toda la plebapa La escuela es un loasalico en la chingada Cuando ya ven No, claro que sí Otra cosa, ya para finalizar este video Claro que lo estoy apoyando Porque quiero que gane el señor Porque me cae bien Y no estaría mal de tener de amigo Al gobernador del estado De donde vivimos ¿Quién no quiere eso? Sinceramente Claro Entonces cada quien a lo suyo Agradezco su apoyo Y nos vemos en el próximo video Dije que iba a finalizar el video como tres veces Pero lo voy a dejar que lo finalice Mi amigo Carlos Daniel Arce Camacho ¿Alias el gordo Arce o el pixero? Yo ya lo puedo No sabe que decir Yo solo soy pixero Pero solo quiero decirle a todos Bendiciones y gracias por estarnos apoyando Adiós